Bueno, yo fui el lunes al hospital de la Semana Sanali y llegué a las 5 y 55 de la mañana y ya habían 51 mujeres embarazadas, haitianas todas, y yo era la número 52 y ya no había tickets cuando yo llegué. Y donde yo estoy, ningún haitiano entra primero que yo, aquí en este pueblo. De 52 mujeres, la única dominicana era embarazada. Era yo. Y con mi primer hijo también en Salepalto, la única dominicana era yo. Habían los 22 en la cama acotada y la única dominicana yo, hasta doble, de a dos haitianas en la cama acotada. ¿Eso en el hospital, el materno infantil? En el materno infantil. ¿Cuándo tú fuiste a chequearte? El lunes. El lunes pasado. ¿Qué día te toca volver a chequearte? Mañana. Mañana. Dices tú que tienes que ir tempranito porque si no sacamos los tiempos. A las 4 de la mañana y a las 3 de la mañana para poder hacer fila, porque ya amanecen como en el hospital, allá por fuera, ahí tú las hallas con los bultos, a costar los escalones, esperando que uno entre, que los doctores entren para ellos entrar. Cuando uno entra y ellas están ahí sentadas todas. Ellas amanecen en el hospital, allá afuera. Entonces no pudiste chequearte por eso, porque había demasiada persona ahí. Porque hice diligencia, si no, no me hubiera chequeado y iba a tener que dejarlo para el otro día, porque ya tenía dos días consecutivos y cada vez que iba nunca había tique. Entonces, Vilorio, un amigo de Vilorio me ayudó para poder hacerme los análisis, si no, no me lo hubiera hecho. Yo iba a tener que ir a una clínica privada. ¿Tu nombre? Diana Mejía. Gracias. 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 Gracias.